Cuando estaba en la universidad, pasé un tiempo estudiando física en casa de mi abuela. La abuela, una norteña con los pies en la tierra, se quedó muy impresionada cuando le dije que estaba estudiando la estructura del átomo. Ah, me dijo, ¿y qué harás cuando lo sepas? Es una muy buena pregunta. Vivimos en el borde, posados en la frontera entre el planeta Tierra y el resto del universo. En una noche clara, cualquiera puede admirar el gran manto brillante de estrellas, conocidas y peregnes, esos puntos de referencia que son exclusivos de nuestro lugar en el cosmos. Todas y cada una de las civilizaciones humanas han visto las estrellas, pero ninguna las ha tocado. Nuestro hogar aquí en la Tierra es todo lo contrario, es caótico y cambiante, rebosante de novedades y de cosas que tocamos y retocamos cada día. Es aquí donde hay que fijarse si queremos saber cómo funciona el universo. El mundo físico está repleto de una diversidad apabullante, una diversidad creada por los mismos principios y los mismos átomos que, combinados de distintas formas, producen una gran variedad de resultados. Pero dicha diversidad no es aleatoria. Multitud de patrones rigen nuestro mundo. Si añades leche al té y lo remueves rápidamente, verás formarse un remolino, una espiral de dos fluidos que se rodean mutuamente, pero que apenas se tocan. En tu taza, la espiral durará solo unos segundos, antes de que los dos líquidos terminen de mezclarse. Pero habrá durado lo suficiente para que hayas podido verla, como si tratara de recordarnos que los líquidos se mezclan en forma de preciosos patrones espiralados y no de manera instantánea. Observamos el mismo patrón en otras situaciones por esta misma razón. Si miramos hacia la Tierra desde el espacio exterior, no será raro ver remolinos muy parecidos en las nubes, justo donde el aire frío y el caliente danzan entre sí, en vez de mezclarse directamente. En Gran Bretaña, estos remolinos llegan muy a menudo desde el oeste rodando por el Atlántico, lo que causa ese archiconocido clima inestable. Se forman en el límite entre el frío aire polar del norte y el cálido aire tropical del sur. El aire frío y el caliente se persiguen en círculos y forman dicho patrón que se puede apreciar perfectamente en las imágenes de satélite. Llamamos a estos remolinos de presiones o ciclones y el tiempo cambia enseguida de ventoso a lluvioso o plenamente soleado cuando los brazos de la espiral pasan girando sobre nuestras cabezas. Podría parecer que una tormenta giratoria tiene muy poco que ver con una tasa removida, pero la similitud entre sus patrones es más que una mera coincidencia. Es una pista que apunta a algo más fundamental. Ambas esconden la base sistemática que comparten todas las transformaciones de este tipo, la cual ha sido descubierta, explorada y probada por medio de rigurosos experimentos llevados a cabo por muchas generaciones de humanos. La ciencia se basa en este proceso de descubrimiento, en el constante refinamiento y puesta a prueba de nuestro conocimiento, así como las investigaciones que revelan todavía más cosas por entender. A veces es fácil encontrar un patrón en lugares nuevos, pero en otras ocasiones la conexión se encuentra un poco más escondida, lo que hace que la satisfacción al hallarla sea todavía mayor. Por ejemplo, podríamos pensar que los escorpiones y los ciclistas no tienen mucho en común, pero ambos se sirven de la misma triquiñuela científica para sobrevivir, aunque lo hagan en formas contrarias. Una noche sin luna en el desierto de Norteamérica es fría y tranquila. Parece casi imposible encontrar nada por allí, ya que el suelo solo está iluminado por la tenue luz de las estrellas. Pero para encontrar un tesoro muy concreto, solo tenemos que equiparnos con una linterna especial y adentrarnos en la oscuridad. La linterna tiene que proyectar una luz que sea invisible para nuestra especie, luz ultravioleta o luz negra. Es imposible discernir hacia dónde apuntamos el haz de la linterna, ya que es invisible. Pero entonces vemos un destello y un espeluznante punto brillante de color azul verdoso que se escabulle. Sorprendido, punza la oscuridad del desierto. Es un escorpión. Así es como los aficionados buscan escorpiones. Estos arácnidos negros tienen el exoesqueleto cubierto de unos pigmentos que absorben la luz ultravioleta que nosotros no vemos, y reflejan una luz que sí que nos resulta visible. Es una técnica muy astuta, aunque si ya de por sí te dan miedo los escorpiones, quizás te cueste un poco apreciarla. A este juego de luces se lo denomina fluorescencia. Se cree que el brillo aturquesado de los escorpiones es la forma que tienen de adaptarse para poder encontrar los mejores escondrijos en cuanto anochece. La luz ultravioleta siempre está presente, pero al anochecer, cuando el sol acaba de esconderse en el horizonte, la mayor parte de la luz ha desaparecido, y la ultravioleta es la única que permanece. Así que si un escorpión está a la vista, brillará y será fácil de encontrar, puesto que no hay mucha más luz azul o verde alrededor. Si el escorpión está expuesto, aunque sea un poco, puede detectar su propio brillo y saber de este modo que tiene que esforzarse más en esconderse. Es un sistema de señalización elegante y efectivo, o al menos lo era antes de que los humanos empezaran a merodear con linternas de luz ultravioleta. Afortunadamente para las víctimas de la aracnofobia, no hace falta irse en plena noche a un campo minado de escorpiones para ver la fluorescencia, ya que también es un fenómeno bastante común en las mañanas sombrías de cualquier ciudad. Fíjate en los ciclistas, preocupados por la seguridad. Sus chaquetas de alta visibilidad parecen tener un extraño brillo en comparación con lo que las rodea. Parece como si resplandecieran, y es que efectivamente así es. En los días nublados, las nubes bloquean la luz visible, pero no impiden que un montón de luz ultravioleta las atraviese. Los pigmentos de las chaquetas de alta visibilidad absorben la luz ultravioleta y reflejan luz visible. Es exactamente el mismo truco que usan los escorpiones, pero por una razón radicalmente distinta, y es que los ciclistas buscan brillar. Al emitir esa luz adicional, se les ve mejor y por lo tanto están más seguros. Para los humanos, este tipo de fluorescencia es como un regalo. No somos conscientes de la existencia de la luz ultravioleta, así que no perdemos nada cuando se convierte en algo que podemos aprovechar. Es fascinante que suceda algo así, pero a mí lo que más me atrae es que una perla de sabiduría física como esta no sea un simple hecho interesante, sino una herramienta que puedes llevar contigo. Te puede resultar útil estés donde estés. En este caso, la misma parcela de la física ayuda a sobrevivir a escorpiones y a ciclistas. También hace que la tónica brille bajo la luz ultravioleta, porque la quinina que la compone es fluorescente. Y de aquí provienen también la magia de los blanqueadores para la ropa y de los rotuladores fluorescentes. La próxima vez que veas un párrafo subrayado, recuerda que la tinta del rotulador está actuando como un detector de luz ultravioleta. Aunque no lo veas directamente, tú sabes que está ahí gracias a ese brillo. Estudié física porque explicaba cosas que me interesaban. Me permitía mirar a mi alrededor y ver los mecanismos que hacen que nuestro mundo cotidiano funcione. Y lo mejor de todo es que me permitía descubrir algunos de ellos por mí misma. Aunque ahora soy física profesional, muchas de las cosas que he resuelto por mí misma no han tenido nada que ver con laboratorios, ni con complicados programas de ordenador, ni con experimentos caros. Los descubrimientos que más satisfacción me han proporcionado surgieron de cosas con las que estaba jugando, cuando se suponía que no estaba haciendo ciencia. Si tienes nociones básicas de física, el mundo se convierte en una caja de juguetes. A veces se percibe algo de esnovismo cuando se habla de la ciencia que encontramos en las cocinas, los jardines y las calles de las ciudades. Se considera como algo con lo que mantener a los niños ocupados. Una distracción trivial que es importante para los jóvenes, pero que no resulta demasiado útil para los adultos. Un adulto puede comprarse un libro sobre el funcionamiento del universo y eso sí se verá como un auténtico tema de adultos. Pero esa actitud falla en un aspecto muy importante. Todo lo rige la misma física. Una tostadora te puede enseñar algunas de las reglas más básicas de la física. Y lo bueno que tienen las tostadoras es que seguramente tú tienes una y puedes ver cómo funciona por ti mismo. La física es alucinante, precisamente porque todos los patrones son universales. Se dan en la cocina y en los rincones más alejados del universo. La ventaja de fijarse en una tostadora primero es que, aunque jamás tengas que preocuparte por la temperatura del universo, sí sabrás por qué tu tostada está caliente. Pero una vez que conozcas el patrón, lo reconocerás en muchos otros lugares. Y algunos de esos otros sitios serán los logros más impresionantes de la sociedad humana. Aprender la ciencia de lo cotidiano es una vía directa hacia el trasfondo del mundo, que todo ciudadano tiene que conocer si quiere participar plenamente en la sociedad. ¿Alguna vez has tenido que distinguir un huevo crudo de uno duro sin romperlos? Hay una forma muy fácil de hacerlo. Pon el huevo en una superficie lisa y dura y hazlo girar. Al cabo de unos segundos, toca la cáscara del huevo con el dedo. Un momento. Lo suficiente para detener su rotación. Puede que el huevo se quede ahí, inmóvil. Pero tras uno o dos segundos, puede que empiece a moverse para retomar la rotación. Los huevos crudos y los huevos duros son iguales por fuera, pero su interior es distinto. Y esto es lo que nos revela su secreto. Al tocar el huevo cocido, has detenido un objeto sólido. Pero al parar el huevo crudo, solo has detenido la cáscara. El líquido de su interior no ha dejado de girar, así que tras uno o dos segundos, la cáscara ha empezado a rotar de nuevo porque estaba siendo arrastrada por su contenido. Si no me crees, ve a buscar un huevo y compruébalo tú mismo. Según un principio de la física, todos los objetos tienden a mantener el mismo tipo de movimiento a menos que se los empuje o se tire de ellos. En este caso, la rotación de la clara del huevo se mantiene invariable porque no tenía ninguna razón para cambiar. Es lo que se conoce como conservación del momento angular y no se limita solo a los huevos. El telescopio espacial Hubble, un ojo en órbita que lleva dando vueltas alrededor de nuestro planeta desde 1990, ha tomado miles de imágenes espectaculares del cosmos. Nos ha enviado fotografías de Marte, de los anillos de Urano, de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea, de la galaxia bautizada con el precioso nombre de Galaxia del Sombrero y de la enorme nebulosa del cangrejo. Pero cuando estás flotando libremente en el espacio, ¿cómo mantienes tu posición mientras fijas la mirada en esos diminutos puntos de luz? ¿Cómo sabes en qué dirección estás mirando exactamente? El Hubble tiene seis giroscopios, cada uno de los cuales es una rueda que gira a 19.200 revoluciones por segundo. La conservación del momento angular hace que esas ruedas sigan girando a esa velocidad porque no hay nada que las ralentice y su eje giratorio se mantendrá orientado exactamente en la misma dirección porque no tiene ninguna razón para moverse. Los giroscopios le dan al Hubble una dirección de referencia para que sus lentes se mantengan fijas en un objeto lejano durante el tiempo que sea necesario. El principio físico que se usa para orientar uno de los mayores avances tecnológicos de nuestra civilización se puede demostrar haciendo girar un huevo en la cocina. Por eso me encanta la física. Todo lo que aprendes te resultará útil en otra situación. Y esta es toda una aventura porque no sabes a dónde te llevará mañana. Hasta donde sabemos, las reglas de la física que observamos en la Tierra también se observan en el resto del universo. Y cualquiera puede comprender muchos de los intríngulis del cosmos. Puedes ponerlos a prueba tú mismo. Lo que aprendes de un huevo, eclosiona y revela un principio que puedes aplicar a todo lo demás. Sales a la calle armado con tu polluelo y ves el mundo con otros ojos. En el pasado, la información se valoraba más que ahora. Cada perla de sabiduría era algo difícil de conseguir y muy valioso. Hoy en día vivimos a la orilla de un océano de conocimiento en el que constantes tsunamis amenazan nuestra cordura. Si puedes vivir tu vida tal como está, ¿para qué buscar más conocimiento y por consiguiente más complicaciones? El telescopio espacial Hubble es muy bonito, pero a menos que también mire hacia abajo de vez en cuando para ayudarte a buscar las llaves cuando llegas tarde a una reunión. ¿Acaso te afecta en algo? Los humanos tenemos curiosidad por el mundo y nos complace mucho satisfacer nuestra curiosidad. El proceso es todavía más gratificante si descubres las cosas por ti mismo o si compartes el viaje hacia el descubrimiento con alguien. Y los principios de la física que aprendes jugando también sirven para las nuevas tecnologías médicas, la meteorología, los teléfonos móviles, las prendas que se lavan solas y los reactores de fusión. La vida moderna está repleta de decisiones complejas. ¿Merece la pena pagar más por una bombilla fluorescente compacta? ¿Es seguro dormir con el móvil al lado de la cama? ¿Debería fiarme de la predicción meteorológica? ¿Por qué tiene importancia que los cristales de mis gafas de sol sean polarizados? A menudo, los principios básicos no ofrecerán respuestas por sí mismos, pero nos proporcionarán el contexto que necesitamos para formular las preguntas adecuadas. Y si nos acostumbramos a deducir las cosas por nosotros mismos, no nos sentiremos desamparados si la respuesta no es obvia en el primer intento. Sabremos que, si pensamos un poquito más, podremos aclarar las cosas. El pensamiento crítico es esencial para entender el mundo, especialmente cuando los anunciantes y los políticos no paran de decirnos que ellos saben más que nosotros. Tenemos que ser capaces de observar la evidencia y decidir si estamos o no de acuerdo con estas personas. Y en ello nos va algo más que nuestras vidas diarias, porque somos responsables de nuestra civilización. Votamos, escogemos qué comprar y cómo vivir, y todos participamos en el periplo de la humanidad. Nadie puede entender todo y cada uno de los detalles de este mundo tan complejo, pero sus principios básicos son unas herramientas valiosas y fantásticas que siempre podemos llevar encima mientras corremos el camino. Por todo ello, creo que jugar con los juguetes de la física que encontramos en nuestro entorno es algo más que un divertimento, aunque yo misma me declaro fanática de la diversión sin motivos. La ciencia no trata solamente de coleccionar hechos, es un proceso lógico que lleva a entender las cosas. Lo que tiene la ciencia es que cualquiera puede ver los datos y llegar a una conclusión razonada. Al principio, puede que las conclusiones halladas no coincidan, pero entonces sales y recoges más información que te ayude a decantar por una descripción concreta del mundo y al final las conclusiones convergen. Esto es lo que diferencia la ciencia de otras disciplinas. Una hipótesis científica debe hacer predicciones demostrables, lo que significa que si tienes una idea de cómo crees que algo funciona, el siguiente paso es deducir qué consecuencias entrañará dicha idea. En concreto, tienes que buscar con ahínco todas aquellas consecuencias que puedas comprobar y, sobre todo, las que puedas demostrar que son erróneas. Si tu hipótesis se impone sobre cualquier prueba posible, aceptaremos prudentemente que es probable que este sea un buen modelo para describir cómo funciona el mundo. La ciencia siempre intenta demostrar que se halla en un error, ya que esta es la vía más fácil para descubrir qué es lo que está pasando en realidad. No hace falta ser científico profesional para experimentar con el mundo. Si conoces algunos de los principios básicos de la física, estarás en el buen camino y podrás entender muchas cosas por ti mismo. A veces ni siquiera es necesario seguir un proceso organizado, puesto que las piezas del puzle se colocan en su sitio prácticamente solas. Uno de mis viajes de descubrimiento favoritos empezó con una decepción. Hice mermelada de arándanos y me salió de color rosa, o más bien fucsia vivo. Me pasó hace unos años, cuando vivía en Rhode Island y estaba ultimando los detalles para regresar al Reino Unido. Yo lo tenía casi todo listo, pero de pronto se me metió entre ceja y ceja un último proyecto que debía concluir antes de irme. Siempre me han encantado los arándanos, ya que son algo exótico, delicioso y de un color azul tan bonito como extraño. En la mayoría de los sitios en los que he vivido, se vendían en unas cantidades decepcionantemente pequeños. Pero en Rhode Island crecen en abundancia. Quería convertir algo de esa copiosidad veraniega de arándanos en mermelada azul para llevármela al Reino Unido. Así que me pasé una de mis últimas mañanas allí recolectando y clasificando arándanos. No cabe duda de que la característica más importante y atractiva de la mermelada de arándanos es su color azul, o bueno, eso creía yo. Pero la naturaleza tenía otros planes. La cazuela donde la mezcla burbujeaba era cualquier cosa menos azul. Llené los tarros de mermelada y la verdad es que estaba muy buena. Pero la decepción y la confusión no me abandonaron y de hecho nos siguieron a mí y a mi mermelada rosa en nuestro viaje de vuelta al Reino Unido. Seis meses más tarde, un amigo me pidió ayuda para resolver una duda histórica. Estaba haciendo un programa de televisión sobre brujas y según me contó, resulta que en algunos documentos se hablaba de unas mujeres sabias que hervían pétalos de verbena en agua y vertían el líquido resultante sobre la piel de las personas para saber si estaban embrujadas. Mi amigo se preguntaba si medían algo de forma sistemática aunque no fuera su intención. Investigué un poco y descubrí que tal vez fuera así. Las flores moradas de la verbena, así como la lombarda, las naranjas sanguinas y muchas otras plantas rojas y moradas contienen unos componentes químicos llamados antocianinas. Estas antocianinas son los pigmentos que dan a las plantas sus colores vivos. Existen varias versiones, de ahí que el color cambie ligeramente, pero todas tienen una estructura molecular similar. Y hay algo más. El color depende asimismo de la acidez del líquido en el que se encuentra la molécula, lo que se conoce como su valor de pH. Si alteras ese ambiente y lo haces ácido o lo alcalinizas un poco, las moléculas cambian levemente de forma y esto hace que cambien de color. Son indicadores como una versión de la naturaleza del papel tornasol. Con este material, te lo puedes pasar estupendamente en la cocina. Para extraer el pigmento de la planta, solo tienes que hervirla. Así que hierve unas hojas de lombarda y luego guarda el agua de la cocción, que se habrá vuelto morada. Si añades un poco de vinagre, verás que se pone roja. Una solución de detergente en polvo, que es fuertemente alcalina, hará que se vuelva amarilla o verde. Puedes generar todo un arco iris de resultados usando únicamente lo que tienes en la cocina. Yo lo sé porque lo he comprobado. Me encanta este descubrimiento porque las antocianinas están en cualquier materia y todos tenemos acceso a ellas sin tener que recurrir a un kit de química. Así que es muy posible que aquellas sabias usaran flores de verbena para analizar el pH y no para diagnosticar embrujos. El pH de la piel puede variar de forma natural, por lo que la aplicación del mejunje de verbena sobre la piel puede producir colores distintos en cada persona. Yo hice que el agua de la lombarda cambiara de morado a azul cuando estaba sudada después de salir a correr, pero no cambió de color cuando lo probé sin haber hecho ejercicio. Aquellas sabias podrían haberse dado cuenta de que las personas hacían que los pigmentos de la verbena cambiaran de formas distintas y haber interpretado este hecho a su manera. Nunca lo sabremos, pero a mí me parece una hipótesis razonable. Ya está bien de historia. La cuestión es que este caso me hizo acordarme de mi mermelada de arándanos. Los arándanos son azules porque contienen antocianinas. La mermelada solo contiene cuatro ingredientes, fruta, azúcar, agua y zumo de limón. El zumo de limón ayuda a la pectina natural de la fruta a hacer que la mermelada cuaje y lo consigue porque es ácido. Mi mermelada de arándanos salió de color rosa porque los arándanos hervidos actuaron como una prueba del papel tornasol en versión cazuela. Así que mi mermelada tenía que ser rosa para que pudiera cuajar. La emoción de deducir todo esto casi compensó la decepción de que la mermelada no me saliera azul. Pero descubrir que una sola fruta puede ofrecer todo un arcoiris de colores es el tipo de tesoro que bien merece un sacrificio. En este libro se relacionan las pequeñas cosas cotidianas con el vasto mundo en el que vivimos. Es un paseo por el mundo físico que nos muestra que jugar con cosas como las palomitas, las manchas de café o los imanes de nevera puede arrojar luz sobre las expediciones de Scott o sobre ciertas pruebas médicas o ayudarnos a hallar soluciones a nuestras necesidades futuras de energía. La ciencia no tiene que ver con ellos sino con nosotros y todos podemos lanzarnos a la aventura a nuestra manera. Cada capítulo empieza con algo pequeño del mundo cotidiano algo que todos hemos visto muchas veces pero en lo que nunca hemos reparado. Al final de cada capítulo veremos cómo los mismos patrones explican algunos de los avances científicos y tecnológicos más importantes de nuestros tiempos. Toda investigación pequeña resulta gratificante pero la gran recompensa viene cuando unimos las piezas del enigma. Saber cómo funciona el mundo tiene otra ventaja una de la que los científicos no suelen hablar. Ver qué es lo que hace que el mundo funcione cambia tu punto de vista. El mundo es un mosaico de patrones físicos y una vez que te has familiarizado con lo más fundamental empiezas a percibir las conexiones que existen entre dichos patrones. Espero que a medida que leas este libro los polluelos científicos que van eclosionando en cada capítulo crezcan hasta convertirse en una forma distinta de ver el mundo. El capítulo final explora cómo los patrones se encajan entre sí para formar nuestros tres sistemas de soporte vital el cuerpo humano el planeta y la civilización. Pero no tienes que estar de acuerdo con mi punto de vista. La esencia de la ciencia reside en que cada uno experimente con los principios teniendo en cuenta las evidencias existentes para finalmente sacar sus propias conclusiones. La tasa es el principio.